El mercado para empezar pues es nuestro vehículo de transporte, es el campo magnético de nosotros, es nuestro cuerpo de luz, está pues ustedes saben que son dos tetahedros, uno para abajo, uno para arriba, y es una estrella de David plana, y nosotros dentro de color dorado, la parte de arriba representa el sol, el mundo, lo espiritual, y la parte de la estrella de abajo es el mundo, la tierra en tercera dimensión. Bueno pues a todos nosotros siempre nos llega, y más con el tetraedro, que es nuestro mercaba, funciona con la energía del sol, ese sol impulsa, es impulsado por otro sol, y activa nuestro mercaba, con eso podemos viajar, ya sea al pasado, a otras vidas, o al futuro. Entonces hay una técnica muy importante, que es, vamos a visualizar nuestra célula, célula por célula, y vamos a activar en cada una de nuestras células, nuestro mercaba, o sea, cada célula tiene un mercaba, nosotros mentalmente vamos a ir recorriendo nuestro cuerpo, de arriba a abajo, y vamos a visualizar con el chakra, esa es nuestra intención, como vamos a estar activando, los mercabas de cada célula, y vamos a imaginarnos, que vamos a estar haciendo el movimiento del mercaba, que la parte de abajo gira para el lado izquierdo, la parte de arriba para el lado derecho, y va girando, girando, al estar haciendo esto, vamos a estar sanando, nuestras células, con ese mercaba, al darle ese movimiento, vamos a decodificar, cualquier problema de salud, que tengamos. Este ejercicio lo debemos de hacer, proyectarlo nosotros, que al cabo es rápido, simplemente, con tu intención dices, activo todos los mercabas de mis células, y para sanar, para sanarlas, y vas dándole movimiento, un movimiento, entonces no se les olvide, movimiento lento, pero sutil a las células, y esto lo debemos hacer, cinco veces al día, es un ejercicio, que puede durar, cuando mucho, hasta un minuto, dos minutos, tres minutos, máximo cinco minutos, y vas a activar, donde tú sientas dolor, tú vas a irte a la parte, por ejemplo, el hígado, tú te vas a enfocar, en las células del hígado, y vas a activar, en cada célula, el mercaba, y le vas a dar movimiento, y ese movimiento, va a ser, que sane, tus células, de ese lugar, de ese órgano, y a la vez, vas a estar mandándoles amor, a esas células, esos mercabas, que están activando, esas células, vamos a mandarle, mucho amor, ya cuando hacemos eso, cada vez, pues que le mandemos, a nuestros órganos, que estén mal, o simplemente, para sanarnos, no se nos olvide, mandar amor, desde nuestra pineal, y va a bajar, una especie, de kundalini, en modo de rayos, para reprogramar, nuestras células, les va a enviar, al activar, el mercado, de las células, y nuestro amor, en modo de luz, energía, luz, para la zona afectada, entonces vamos a decir, activo, el cuerpo de luz, en cada uno, de mis células, activo el cuerpo de luz, en mí, activo el cuerpo de luz, en mi hígado, activo el cuerpo de luz, en mi riñón, activo el cuerpo de luz, en mis bronquios, en mis pulmones, activo el cuerpo de luz, en mi corazón, y así, sucesivamente, donde ustedes lo necesiten.